Como cosa natural Uno al otro se decía Como que ha ido carnal A mi me fue de lo lindo Hasta lo pude comprar Y me compré un gargince Por lo que pueda pasar Pero no le contestaba A mi no me ha ido tan bien Hace días tuve una bronca Que por poco me quedé en el tren Con un cuerpo me latearon Casi me vieron caer Y no me pregunto señores A donde van a llegar Si a nuestro hogar se dedican Lo deberían de ocultar No presionan el dinero Que la ambición causaba Todos muchachos platicaron A mi me vuelvo a escuchar Me sorprendió con el aire Llegos menores de gato La tirada de las rodas Como cosa natural La policía, policía Ya no entenderá de qué hacer Pues hay que los menores No los pueden aprender Esta un gran dilema Sin poderlo resolver Yo me pregunto señores A donde van a llegar Si a la droga se dedican Lo deberían de ocultar No presionan el dinero Que la ambición causaba Que la ambición causaba Que la barra se enquece Que la droga se enquece En esa Cuba Y�ard Adear